Yo estoy aprendiendo a manejar mi bicicleta. Mira, cosa que no la voy a atrapillar. Mi prima se llama Helen. Tiene cuatro añitos. No, seis. Cuatro. No, seis. Cuatro. Seis. Cuatro. Seis. Tiene cuatro, sí. Ella vivía calado. Y con ella yo juego con mi bicicleta, a veces jugamos otra cosa, a veces jugamos con mi pilota.